Muy bien, antes de empezar, como le hago con todos mis invitados, juran decir la verdad y solamente la verdad. Es invitado a podcast, no invitado a juicio, a testificar. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Un Podcast. Es el segundo o tercero el día de hoy, así que ya ando medio cansadón. Bueno, hoy día traigo un invitado, un amigo mío de toda la Facu, probablemente el invitado que más me conoce de toda esta sección en la primera temporada, a menos que algún día invite a mi mamá. Y pues, como dije en el capítulo pasado, no me voy a enrollar en presentaciones porque soy muy malo hablando. Así que, ¿qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por invitarme, Francisco. Este, pues ya habías venido, no te puedo preguntar qué te pareció venir hasta acá porque ya habías venido la semana pasada. Este, pero ahora viniste en no VIP. Ah, hoy vine en transporte público. Bueno, semipúblico, el taxi. ¿Por qué semipúblico? Pues, es un taxi privado, ¿no? Podríamos decir o no. ¿Por qué? No, 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 no. Creo que todos se pueden subir, ¿no? ¿Cuál sería la definición de transporte público? ¿Sabes qué? Tienes razón si es un transporte público. Sí. Sabes que la costumbre de que los transportes públicos, pues son el camión, el metro, el metrobús, etcétera, pero no. Sí. Sí. Oye, men, pues hay bastantes temas con los que puedo platicar contigo. Una presentación breve que puedas dar de lo que haces ahora porque te conozco y has hecho muchas cosas más que lo que haces ahora. Así que, ¿cómo darías una descripción breve de lo que tú haces? Pues, yo lo que esencialmente, pues soy analista financiero, pues en una empresa, y lo que hago son reportes de finanzas y de ventas. Pero, pues, ya he hecho muchas cosas antes en el pasado que, pues, igual se pueden tocar más adelante. ¿Te veías alguna vez en ese puesto, en la carrera? ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar como, ¿qué dijiste ahorita? ¿asesor financiero? Analista. ¿Analista financiero? Analista. Pues, ¿no? La verdad, ¿no? Yo me imaginaba de que, no, ya, con la bata, ahí en el laboratorio de partículas, o allí escribiendo en el pizarrón, o cualquier cosa. Es, es tristísimo, pero yo también me imaginaba así. Igual es parte de la vida, ¿ven? Y no me, no, no me he alejado de esos, este, aún sigo teniendo mi pizarrón y escribo mis cosas y todo. Oye, ¿cómo te ha ido desde que nos graduamos? Creo que hemos hablado bastante poco. Desde que nos graduamos hasta la fecha, ¿qué has hecho? Bueno, pues, ¿de momento? Un poco de contexto, a lo mejor no recuerdo si lo dije en la presentación, pero es compañero mío, también es físico, lo conozco, entonces los dos somos graduados de física, es de mi generación. Este, ¿nos graduamos hace qué, un año? Ah, ¿un año? Un año, me pasó muy rápido. Noviembre, un año. Pues ya noviembre cumplimos un año de que terminamos, de que... Y no me ha llegado mi mugre cédula. Ah, ya no la he pedido, nomás pedí el título. Este, te piden la cédula, la, perdón, la he firma, ¿ya la tienes para que puedas sacar la cédula? Ah, ya, próxima, ya, próxima. Este, el título ya te llegó, ¿verdad? ¿Cuánto te tardó en llegar el título a ti? El título me llegó ya hace como un mes y medio, dos meses, más o menos, ya lo fui a recoger ahí a rectoría. Me ni siquiera avisaste ni nada cuando te llegó, ¿verdad? Sí. No me acuerdo. Yo me acuerdo, yo me estaba alterando un poco porque vi que le llegó a Jorge, vi que le llegó a Pacheco, y luego vi que no me acuerdo quién más publicó, y luego lo mandé al grupo, y luego tú me dijiste, a Angie, a mí nos citaron, y yo, ¿qué? ¿También ya se lo dieron a ellos? Entonces ya me empecé a desesperar y dije, me están robando mis títulos, y fue que me alteré. Men, es que recuerda, a lo mejor es para el final. Men, yo me alteré, yo me alteré, ya iba a mandar una carta escrita, redactada, para que me dieran mi título, y de repente, una semana, ¿cuánto tardó? Como una semana que les dije que ya me llegó, ¿no? Semana, dos semanas, más o menos, sí dijiste. Fue súper extraño, men, porque me empecé a alterar, y de repente me llega el correo de que el título está listo. Es como que la desesperación hizo su efecto, men, las vibras. Yo creo que me enteré que le llegó, creo que primero a Nicole, y en unos cuatro días después, a mí me llegó la notificación de cita para pasar por él, más o menos. Men, oye, pero no tienes fotos de nada, no subieron nada, ¿verdad? Men, ya me conoces, no subo nada. Sí, sí, sí. No, tengo, mira, el Facebook no es mi nombre, Twitter no es mi nombre, Reddit no es mi nombre, Discord no es mi nombre. Y ni siquiera tienes tu foto, men, pero yo tengo guardada esa foto épica de Saúl gritándole al micrófono. ¿Cuál? De tú gritándole al micrófono, men, en la foto que tenías en el Facebook antiguo. Sí, yo la tengo guardada y también tengo guardada una foto de Saúl en la prepa. Pero bueno, estamos a mano, men, tú tienes mi cumpleaños. Está bien, es valido. Estamos, es como ahí un pareja de sangre. Fíjate que igual me gusta la foto, no me da pena. Está, bueno, a mí me gustó cómo la tomaron. Está chida, men, está chida. Era cuando recién tenías el pelo largo, ¿no? El pelo corto, perdón. Todavía lo tenía corto, antes de dejármelo largo para la facultad. No, te lo cortaste en segundo, ¿no? Si mal no recuerdo. Es que, mira, yo me lo, la última vez que me lo corté antes de entrar a la facultad, fueron como los dos últimos meses antes de prepa. Ok. Porque ahí en el CIDEP, pues no, no te deja. Ahorita el invitado con el que vine, no sé si vaya a ser el capítulo que viene anterior a este. A lo mejor ahí me coordino para que sea la anterior a este. Es del CIDEP y estuvimos platicando un poquito de las cosas del CIDEP, de cómo son y así. Él era general, porque me dijo que eran tres. Un general, un internacional y otro que no me acuerdo cómo me había dicho. ¿Tú de cuál eras? Es el que no te dijo, el progresivo. Ah, progresivo, sí. Este, no te dejaban cortarte, no te dejaban tener el cabello largo, ¿verdad? Ah, de hecho, los últimos días me ponía gel, creo, incluso, para disimularlo. Me lo peinaba para que no se viera largo. Ajá. Y ya que me gradué, dije, ya, al fin, ya. Ya no me libre de esta escuela militarizada, casi, casi. Oye, de lo que estaba platicando con él, era que te mandaban como una carta cuando recién salías de la CQ. A ti te mandaron una carta, me supongo, ¿verdad? Sí. Y cuando recién te la mandaron, ¿no tenían considerado meterte a otra prepa? Definitivo, te dijeron a esa y ya. Pues, me iba a meter a la Pablo Olivas Centro, ahí iba a entrar, pero me llegó la carta y igual presenté a la Pablo Olivas, pero entré al CIDEP. Oye, pero eso es un robo, es un robo del siglo. Yo les estaba, ahorita lo quise confirmar, antes de que se fuera al invitado, y yo salí de la secundaria con promedio de 98.7. ¿Por qué no me invitaron a mí? ¿Por qué no me llegó mi carta? No, quién sabe. ¿Qué promedio tenías tú? Es un dato que vi hace ya años, ni me acuerdo, 9.... ¿Por qué era? 9.97. ¿97? Ah, bueno, a lo mejor y nada más se agarran a los 99 para arriba. Ahí ya tendría sentido porque los del CIDEP no me agarraron, pero se perdieron de una gran oportunidad. Solo yo pasé ecuaciones. ¿Te acuerdas de eso, men? Men, tengo contadas las... eran tres materias, tres materias que prácticamente se pudieron dar por perdidas, pero fueron salvadas gracias al poder de la amistad, digamos. Vamos a decir el poder de la amistad. Este, tenemos una anécdota ahí entre nosotros. Este, Saúl se acuerda más que el resto porque yo tenía una cierta rivalidad con las personas que eran del CIDEP. Ya lo he contado mucho, hasta parece que estoy traumado con esto, pero cuando yo recién entré, estaba... me iba muy bien en la prepa y luego llego y un grupito de gente privilegiada que estudió en una prepa privilegiada con privilegios, ellos son mejores que yo, ¿verdad? Y se me hizo súper extraño. Me sentía desaventajado. Entonces, en la primera materia en la que pude superarlos a todos, ecuaciones diferenciales, me sentí muy bien. Y luego ya supe, con el tiempo, que no era para tanto. Era como que... al final de cuentas, cada uno era brillante en su área por separado. Bueno, que prácticamente tú ahí casi la dejabas por culpa de irte al Congreso, ¿te acuerdas? No, para... pues fue divertido, fue una bonita experiencia el Congreso, pero si tuviera que volver a sentir ese... Pues no fue bajón, realmente no fue bajón, porque mira, pues esa vez el maestro, pues me dijo de que sacaste 67, creo. No me acuerdo si 67 o 68. Y me dijo de que ahorita lo platicamos, pero porque yo fui el único que le dije, maestro, me voy a un Congreso. Ya no... Sí, me acuerdo que fuiste el único de todo el salón que le avisó. Sí, entonces, pues, me dijo que ahorita lo platicamos y, pues, en ese momento, otro chavo, que hay un compañero, pues también reprobó y le dice, maestro, pásame, por favor. Por favor. Ya el maestro dijo, 65, para arriba pasan. Sí, sí fue 65, ¿verdad? Yo tenía entendido que había sido 67. No, fue 65. 65 o 66. Ah, ok. No me acuerdo bien, pero fue uno de esos dos. Sí, men, esa fue una anécdota bastante triste. Era que, de hecho, va a venir, men. Lo invité al profesor. Al profesor. El profesor, este, en cuestión, en esa semanita que se fueron al Congreso Nacional de Física, le metió turbo. Le metió turbo a todos los temas. Acabamos todos los temas de ecuaciones diferenciales no lineales, se los aventó todos, y luego empezamos con transformada de Laplace, y se aventó toda la mitad del tema de transformada de Laplace en un día. Y luego, entonces, llegaron ellos, y pues imagínate, se fueron y estábamos viendo que la ecuación de... Era una variable S y todo el que yo me quedé sabiendo. No, o sea, ustedes se fueron y estábamos viendo una ecuación especial, una bien simple de resolver, que teníamos que hacer un doble cambio de variable y se reducía a una lineal. Y luego, entonces, llegan y empezamos a hablar que él, ya casi decía su nombre, el profe empezó a decir de que, a ver, hagan una transformada de esta función, y era como que, ¿qué? Y ya con formulitas aprendidas, men, ya sin acudir a la integral. O sea, ya teníamos las transformadas acá directas. Sí, formulario. Y luego, el examen era más transformada de Laplace que nada. Y luego, eran los temas en los que ustedes no estuvieron aquí. Eran los temas de la integral, si me acuerdo. Venía un problema que era una función especial, esta, la delta. Ah, ya, la delta y la delta de Irak. No, 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 la gamma, la función gamma, perdón. Lo escribí mal, eso. La función gamma, era la función gamma que venía ahí transformada, y era como que él nos dijo, esta función no la vamos a ver, pero se la voy a mostrar cómo se transforma y todo. Y luego fue como que, no, sí se pasó un poco con ustedes en ese aspecto. Y luego la otra fue compleja, ¿verdad? No, mira, bueno, de las que tengo recuerdo, es integral, que la pasé con 71, 72. Ajá. Igual, de puro milagro. Yo también de puro milagro, men. Yo no sé ni cómo es de que 74. Sí, no, esa... Fíjate que la proporción fue mayor con Rosa que con este chavo. ¿Con este invitado? Sí. A Rosa sí le podemos decir, ¿verdad? Sí, no creo que venga. Ah, aparte no. Igual le mando todos los podcasts, ¿verdad? Ah, ven, más quemado que... No, ven. Fue con ella que, sí, de plano, no sé si tú te acuerdas mi paranoia, que ya estaba estudiando para segundas porque estaba segurísimo que no pasaba. Ven, de que has... Porque con esa maestra que has te traumado, creo que ha sido lo que más que has te traumado, porque te quedaste a dormir en la facultad un par de veces, ¿no? Sí, una vez nada más. La otra vez me fui muy temprano, de que a las 4 de la mañana. Este, una vez sí fue bien extremo porque yo llegaba bien temprano a los exámenes. Yo tenía ventaja sobre ustedes como por dos horas, ¿no? Yo llegaba a los exámenes como dos horas antes y la profesora ya estaba ahí y me lo ponía. O sea, no tiene nada que hacer en casa, ¿o qué? Para venir... Que se eche un sueñito de una hora, no pasa nada más. No. Una hora más de sueño, ¿no? Pero fue muy épico, la verdad. La salvada con esa materia, yo ya traía mi tabla todos los días y me ponía a estudiar integrales todos los días porque según yo no me iba a dar el promedio. Integral, incluso en el almuerzo. Y vamos a trabajo social. Sí, sí me acuerdo. Y a ser integrales. Cuando servía la cascada. Ah, sí. Dejó de servirme y ya nunca la volví a ver. Se fue el agua de la cascada y se fue el agua de Monterrey. Ah, pero pareces antes. Sí, ya sé, fue desde hace mucho que no servía la cascada, no sé por qué. A mí me gustaba, estaba bonita. Sí, la verdad era bastante entretenido. Ahí me iba a comer prácticamente. Casi siempre en primero, cuando no estaba el sobo, mal no recuerdo porque nos juntábamos nada más tú, yo, pero no me acuerdo quién más se integraba al grupo. ¿Quién iba ahí a filo? Digo, antes de ir a trabajo social y me iba yo solo, cuando no los conocía a ustedes. Luego, ¿cuándo fue que le empecé a hablar con ustedes? ¿No te acuerdas? Al final del primer semestre. ¿Pero por qué? No me acuerdo, pero estábamos bien intensos y competitivos en cálculo diferencial. Sí, sí me acuerdo. En la época en la que Saúl era chido y se puso competitivo, luego se debilitó. Como sabía que ya no me iba a poder ganar. Es que me entró mucha flojera. No, güey. Me entró mucha flojera. En tercero duró, creo que la peor etapa fue quinto. Sí. Y en sexto sí fue muy desastroso también. Quinto y sexto fueron creo que los más desastrosos, más que nada por estado emocional. Yo me apagué en quinto. Me apagué de competitividad. Ya en quinto y sexto y ya en séptimo, séptimo, octavo y noveno, pues ya más recargado, digamos. Sí, sí. Yo me acuerdo antes de que estábamos diciendo antes de esto, que era la razón por la que te dije que estaban muy intensos. Ya me acordé por qué nos conocimos. Yo estaba en un equipo, en una materia que se llamaba ATI, Aplicación de las Tecnologías de la Información, y todo mi equipo se salió de la carrera. Todo mi equipo dejó física. Entonces la profesora Guajardo me mandó a un equipo donde estabas tú, Andrés, y no me acuerdo quién más. Nicole, creo. La verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que estabas Andrés y tú, y la maestra Guajardo me cambió con ustedes. Eso sí fue muy triste, de que todos los que conocí en Propedéutico, ¿no? Las personas que conocí en Propedéutico se juntaron conmigo, hicimos como que un grupito, y primero se salió un chico, luego salieron dos chicas juntas, y al final se salió el último, y me quedé yo solo. Era todo mi equipo de ATI. Era todo mi equipo de ATI. Entonces me dejaron solo en Tecnologías de la Información, y me sentí como... Hasta ahora entendí la referencia, ¿no? Donde está la foto de Kakashi con Minato, Rin y Obito, y luego al final estaba solo Kakashi, ¿no? Me sentí así, pues ya me dejaron solo. Ya no tenía nadie. Fue como que... Fue muy triste, la verdad. En ese momento fue que te conocí, fuimos competitivos en ecuaciones diferenciales, luego te dije, men, que eso se lo comenté en un podcast con Alecito, que no terminamos el podcast porque se acabó la pila de la cámara, espero no se acabe la pila de ahora porque no la terminé de cargar. Y con Alecito le dije que era muy competitivo, men, pero con Tlahuise, me recalcó que con Tlahuise le saqué, le saqué con Tlahuise dos veces, dos veces porque la segunda vez me metí con María. Pero la razón por la que le saqué con Tlahuise fue por la culpa de esta persona de aquí. A ver, pero ¿por qué? Porque tú le dijiste calumnias, bueno, no calumnias, le dijiste verdades de mí a Tlahuise. Le dijiste verdades de mí y por esa razón ya me sentía bien alterado yo apuntándome en el pizarrón y metiéndonos a los dos en una clasificación en la que iban a ponernos más peso que el resto del grupo. Era como que... Men, es que te falta la humildad. Humildad te falta. Men, justo en el semestre en el que ya quería tranquilizarme, dije ya, ya no voy a retar a los profes, ya voy a ser más tranquilo, ya no quiero, voy a dejar ese pasado atrás. Y llega Tlahuise, ¿quién es el que reta a los profes? Y luego, 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 tú. Y yo, ¿qué? ¿qué? ¿Por qué dijiste eso? Yo no recuerdo que fui el primero en señalarte. ¿Mande? Yo no recuerdo haber sido el primero en señalarte. Sí, sí fuiste tú. Si tú le dijiste a Tlahuise, tú trabajaste con Tlahuise, de hecho. ¿En qué fue que trabajaste? No me acuerdo. Ah, en dos papers. Uno fue sólidos platónicos y otro sólidos de arquimides. Sí, me acuerdo que empezaste... Te veía con estas estructuras, de repente te obsesionaste... ¿Cómo se llaman ese tipo de estructuras que veías en ese momento? ¿Poliedros? No me acuerdo cómo le decías. Son... Bueno, es que así se llaman. O sea, lo que estudiabas eran sólidos platónicos. O sólidos de platón, eran cinco. Y eso empezamos en quinto... No, en cuarto semestre. Lleva en cuarto semestre y ahí los empecé. Duró, creo que... Ahorita no tengo las fechas bien, pero como año y medio, más o menos, un año. Y luego empezó el otro, pero de sólidos de arquimides. Ajá. Que esos son trece. Ese sí tardó más. Y luego ya empecé con Mejía. De hecho, con Mejía fueron... Mejía, el segundo y uno... El segundo de Telahuise creo que fueron simultáneos. Oye, que está súper raro ahora que lo pienso. No sé por qué yo te tenía en la expectativa, como yo, de súper teórico y todo. Y casi todo tu trabajo ha sido muy práctico, ¿no? Todo tu trabajo en la Facu. Pues ha sido más práctico y computacional. Sí, computacional. Pero computacional te empezó a gustar desde que ya trabajaste con Telahuise, ¿no? O desde antes ya tenías tú la intención. Fíjate que fue desde Telahuise. Ok, tenía como rasgos ahí por la intención de que... Por ejemplo, me metía con este... Ay, ahorita creo que se llama Raúl. Ajá. Chavo. Uno de ya hace más generaciones adelante. Sí, creo que sí sé quién hablas. A lo mejor creo que sé de qué Raúl hablas. Ajá. Bueno, con él me metí a un curso así corto de computación cuántica. Ajá. Así fue que creo que una clase o dos. Ya después no me acuerdo por qué dejé de ir. Pero fue creo que las primeras nociones. Igual con Conchis, pues ahí de que estamos haciendo el Ronge Kuta 4. El Ronge Kuta 4, ese épico que nos puso 99, man. Man, ese proyecto después ya que llevamos contra la WISE, bueno, que yo vio contra WISE y tú con María. Sí, sí, sí. Es como hicimos un montón de trabajo innecesario. La verdad, la verdad. ¿En qué lo hicimos? En Fortran, ¿verdad? También. Todo en Fortran, pero innecesariamente de que, ah, metes los coeficientes, metes los exponentes de X y de Y. Ni siquiera me acuerdo exactamente qué hacía nuestro programa con Conchis. ¿No te acuerdas tú cuál era la descripción? Ah, pues hacía la aproximación de Ronge Kuta. Era. No me acuerdo para qué funcione el método de Ronge Kuta. Yo tampoco me acuerdo, man. Yo tampoco me acuerdo. Pero yo me acuerdo que nos puso 99, profe. Y luego supe que ahí por otra generación sí les ponía cienes y todo. Y a nosotros nos puso 99. ¿Pero por qué nos puso 99? Yo me acuerdo que nos puso 99 por algo bien tonto. Porque nos había dicho, bueno, no, tonto. Perdón, no, profe. Perdóneme. Me acuerdo que nos puso 99 porque dijo que no tenía un diseño bonito. Y era verdad. Ese programa estaba hecho por gente que claramente no sabíamos de diseño, man. Era súper revuelto. Nada más nosotros dos podíamos entenderlo. Por eso es que ahorita si lo miro no lo voy a entender nada. No, yo tampoco. Es que ni comentarios le pusimos. Nada, nada. No, incluso para usarlo. Para usar el programa era súper antiintuitivo. Estaba horrible. Y luego todavía dijeras tú, pones la ecuación abajo en el propio programa, en el código. Y pues te da. Pero no, es de que lo ejecutas y ahí vas poniendo término a término y ahí no era. Sí, sí me acuerdo. Fue un desastre ese proyecto, pero me gustó al menos en programa porque metodología, si te acuerdas, fue una tristeza conmigo. Metodología de la programación fue el mayor fail de toda la facu. Y luego todavía diciéndole a la maestra, no, yo sí les des, sí estudié esto. Miren, pues fue por eso. Yo le dije, no te acuerdas que yo le dije, ¿cómo se llama? Marta, la edesma. Yo le dije que ya había llevado programa, yo estudié, porque soy técnico en sistemas, se supone, ya no sé mucho de sistemas, para que me dijera, pues solo presente el examen y ya, te paso. Bueno, te pasas. ¿Te pasas? Sí, 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 o sea, y no, simplemente me ponía problemas más elaborados que el resto del grupo. Y yo como que, ¿what? Y creo que también te ponía a darle como clases a los que no les sabían de que les ayudaras. Sí, me ponía a darle, fíjate, ese era un dato de los que no me acordaban, qué bueno que lo recordaste, me ponía a ayudarle a los alumnos que estaban batallando. Y yo como que, ¿y yo por qué les tengo que ayudar? Pero fue tristemente un fail, nunca les digas, a los profesores que ya sabes de su materia. A menos que sepas que... Y lo sigues haciendo. ¿Y cuándo, men? Yo no me acuerdo de haberle dicho a ningún profe después, ya no volví a cometer ese fail. No, pero si lo retaba, era parte, ¿no? Esa... Esa parte no se va a mencionar. Men, hace poco estaba platicando con Alecito, no sé si ya te viste su podcast, es el capítulo 4, y empezamos a hablar de eso. Empezamos a hablar de cómo retaba a los profesores y me dio remordimiento y cortamos todo ese pedazo, corté todo ese pedazo porque es un pasado que de plano no... Ah, como me conocen los chicos ahora que ya me gusta explicar, hablar con los que no entienden cosas así. Sí, ese pasado no... Francisco fuera de humildad. Évil Évil Francisco Francisco a la menos uno. No, Francisco por menos uno. Por menos uno, men. A la menos uno es uno sobre Francisco. No, men, pero es que yo no lo decía por Francisco entre... uno entre Francisco. ¿Cómo se llamaba eso, men? ¿Se me olvidó? ¿Qué cosa? Cuando ponías a la menos uno tenía un nombre. ¿Se puede hacer exponente negativo? ¿Es para indicar que ese está en el denominador? Sí, pero yo me acuerdo que yo le decía de una forma. Todos los profes les decían de una forma. ¿El qué? No es el inverso, men, no. Yo me refería a Francisco inverso, pero ese a la menos uno le decíamos de una forma. A lo mejor en los comentarios lo pueden poner o a lo mejor puedo poner aquí la palabra que recuerdo que se le decía y yo le decía así a ese menos uno. No era conjugado, no era... No, concuerdo, no. ¿El recíproco? No, tampoco. ¿O sí? No, ¿verdad? Era algo así con el resi, era algo con el re. ¿Residual? No, no, no. Bueno, equis. No, ese pasado no lo mencionamos aquí en el podcast. No autorizo. El changuito no autorizo. No autorizo. Todo lo que quieras decir sobre ese Francisco será recortado. Men, no, no negues tu no negues tus orígenes humildes. Oye, fíjate que... Bueno, más bien tus orígenes no humildes. Fíjate que es triste porque mucha gente que se graduó de nuestra gene como que se quedó con esa imagen de mí. ¿No lo notaste? Pues me imagino que la mayoría de los que te conoce, supongo. O sea, la mayoría de nuestra gene y arriba. Yo creo que más la mayoría de nuestra gene yo he notado que se quedaron con esa imagen de mí. Sí, de hecho sí. Creo que todos. A ver, a ver, a ver, dime a alguien que no se haya... Ven, qué bueno que eso no se grabó. Me estoy cayendo. Ahí está. A ver, dime, ¿quién no... A ver, ¿tú quién crees que no haya quedado con una imagen no humilde de ti? De nuestra gene. De nuestra gene, yo creo que no quedo con esa imagen. Jorge. Jorge. Alexis. Alexis. Este... ¿Quién más? Jorge y Alexis, ven. Bueno, a ver, ¿y del grupo cercano? No, pues del grupo cercano nadie, pero porque ustedes ahí se inventan cosas de mi pura falacia, ¿no? Pura falacia es incierto. Bueno, el hecho de ser una falacia es... Decir una falacia incierta es como decir sobrellenado. Tiene sentido. Entonces, fue que conociste a Tlahuice a la torre, ahí está, en un provericid, ¿no? No me acuerdo en un provericid, hace poco estaba platicando con alguien que también asistió a un provericid, y duró un mes y te quedaste con él. Tú le dijiste que si te quedabas a trabajar con él. Sí, fue prácticamente así. Estuve en provericid un mes y al final el provericid empezó a plantear un proyecto, el de los sólidos de Platón, y ya de ahí pues le seguimos haciendo pruebas de cómo programarlos, él proponía ideas, y claro, él ya, igual por sus años de experiencia y por llevar más adelantado, pues ya los tenía incluso programados desde antes. Pero el propósito era como darnos a nosotros el impulso de publicar. Eso sí, es muy bueno el profesor. ¿Qué fuiste? ¿Saliste en un artículo o dos? No me acuerdo si fue en uno o dos. Con él, dos. En dos. Con él salí en dos. Entonces nada más he visto uno, que fue el primero que me mandaste, el segundo a lo mejor no lo he visto. No, creo que el segundo sí, no te lo mandé. El de Arquímedes. No recuerdo cuál, la verdad, pero el segundo no recuerdo un segundo. Recuerdo solo uno. Tú no sabes cuántos artículos tengo, ¿verdad? No, fíjate que no. ¿Cuántos tienes? Cuatro. ¿Cuatro? A ver, ¿cuáles son? Es este, el de Platón, el de Arquímedes. Uno que es, y tengo dos con mejía. Uno de, era, ah, disulfato de molibdeno y disulfato de, no se lo sabe. ¿Te gusta que no? Disulfato de tu gusto no. ¿Por qué? De tensión en nanotubos. Estaba platicando. Ah, pero claro, quiero aclarar que todo es simulación. Nada de la vida real. Nada de simulación. Un mundo, un mundo irreal. Amén, pero yo estoy en, yo estoy citado en un artículo desde primero. Gáname con esa. ¿Cuál? Estaba platicando con eso, lo pueden comentar, lo pueden ver en el capítulo pasado, que lo estaba comentando, cuando entré al ProBerisit, que estaba entre Prepa y Facu, lo voy a explicar mejor en el video pasado, entre Prepa y Uni, que fui al ProBerisit y estuve moliendo de estos de aguacate y la profesora, la doctora Flor, le pidió a uno de sus becarios a registrarlo, leer unos artículos para meter las citas y el becario le dijo que estaba en temporada de exámenes y luego yo le dije que yo podía, yo me ofrecí y me leí como 15 artículos y luego los puse en las citas y como agradecimiento me puso, creo que de los últimos, ahí en el artículo, FG Jiménez López. FG Jiménez López, gracias por leer los artículos. Men, prodigioso. Men, ¿y de qué era el pey perra? No sé. Imagínate, men. ¿Y lo tienes? Sí, eso sí, eso sí lo tengo, men. Lo tengo guardado en mi disco duro de la universidad. Ahí lo tengo guardado por si algún día alguien lo necesita. Tengo guardado un chorro de cosas que no ocupo, como por ejemplo cómo estaba el cielo el día que nací. ¿Te acuerdas de ese proyecto, men? Por ese proyecto se enteró. Sí, ahí hubieron algunas personas que se enteraron de mi cumpleaños por ese proyecto del día en que nací. Que no me acuerdo, usábamos un software, ¿no? ¿No te acuerdas tú cómo se hacía que nos dio una metodología entera? Solinarium? Men, ¿cómo te acuerdas de eso? Solinarium, algo así. Estelinarium, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Pero sí, estaba padre. Sí. Te voy a ir a un campo y podías mover la fecha y así recorrer el cielo. Incluso ver abajo para ver qué se va al otro lado. Y en una página nos hizo ver cuál era la fase de la luna el día que nacimos, ¿no? Sí, también. Y el movimiento que había tenido la luna en el cielo, si mal no recuerdo. Me acuerdo de la fase, pero el movimiento no recuerdo. Porque me acuerdo había una grafiquita, a lo mejor aquí la pongo, que tenía como gráficas moradas de cómo se había movido la luna. Sí, 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 me acuerdo. Ya me acuerdo. Sí, de que va moviéndose conforme a las horas, ¿no? Siri me estaba buscando ciclo de la luna. Sí, sí me acuerdo. Oye, y luego pasa esto con Tlauice, pasa esto con Mejía, y entonces, te digo, te tenía en esa diferente perspectiva. ¿Nunca te habías interesado por la física teórica? A lo mejor yo me lo imaginé. No, es que sí te lo había dicho. Te lo dije en los primeros semestres. En los primeros semestres, ¿no? De que yo quería hacer física teórica, de que ahí andar con el pizarrón, voy con mi pizarrito a todos lados caminando. Como yo, en segundo. Haz de cuenta, pero con pizarra, no, pero yo con pizarra verde. Ah, ok, de tiza. Y un de tiza, y ahí voy escribiendo por los pasillos. Sí. Así me veía, y con camisa de cuadros, así, bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O qué, bueno, ¿qué te hizo hacer cambiar de rama? Pues, diría que conocer, conocer. O sea, el hecho de ver, este, desde el momento, creo que de, lo que más lo mejor remarcado, fue Telahuise, diría yo. pero ya fue hasta que a cuarto, ¿no? Sí, hasta cuarto. Ah, es que en segundo semestre y en tercer semestre, no, no tenía ni idea de que, como tal, se me imaginaba así, en teórica o, en nuclear, pero, no me imaginaba haciendo, me lo imaginaba como fantasía. Sí, no me había metido en algo, en algo práctico, digamos. Lo más que fueron, los cursos de Vega y de, Jaime. Jaime, gracias. Sí. Los cursos de Vega y Jaime, pero, pues, realmente no le seguí. Igual, porque, pues, en primer semestre, esos cursos en primer semestre, es como, me voy a darme de baja la carrera. Contexto. No, men, yo, yo, no sé si viste, este, quiero hacer un proyecto, ahí con, bueno, no lo voy a comentar, este, pero, yo ahora fui la tercera generación, generación del curso de partículas. Fue Jaime, luego fue Marco, y yo fui la tercera generación, y ya, ya dije el changarro, ahora va a entrar a un chico que se llama Cristian. Men, Jaime no hizo el curso de partículas, fue Vega. No, no, Vega, Vega, perdón, sí, fue Vega, fue Marco, y luego fue yo, y ahora va a seguir otro chico, que cada vez se está poniendo más intenso el curso de partículas, yo creo que es algo bueno, porque el mío, si te fijas, se llamaba modelo estándar, física modelo estándar, todos los cursos se enfocaban alrededor de eso, y el de este chico, se va a llamar teoría cuántica de campos. Mis respetos. Main. Era mezclar, mecánica cuántica con relatividad especial. Ah, especial, ¿verdad? Sí. Sí, porque en general ya es la unificación o todavía no. Pues depende si crees en una unificación o si crees en una teoría que se salga de unificar. No es si crees, porque a la ciencia no le importa lo que creemos. No, pero, es que no me acuerdo bien, pero, ¿qué pasaba si combinabas la relatividad general con la...? Dado el caso que combinas relatividad general con mecánica cuántica, ahí ya tienes una teoría que ya junta las cuatro iteraciones. La gravedad, la nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnetismo. Una teoría del todo. Ah, es que la general es la combinación de especial con gravedad, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Está como que ahí son... Yo le decía a mis estudiantes que eran friends, la mecánica cuántica y la relatividad especial, porque ambos ignoraban a la gravedad. Pero entonces estás diciendo que la especial y la gravedad son amigas, ignorando a la cuántica. Pues sí, también. Pero, ¿y la de Campos es...? No, espera. La de Campos es la especial con la relat... La especial con la cuántica. Sí. ¿Y qué pasa...? A ver. Para los que nos están escuchando, Saúl está pensando. No, pero es que... A ver. A ver. A ver qué. Vamos a ver... A ver. La relatividad general es la combinación de la gravedad con la... a velocidades muy grandes. Bueno, no diría que la combinación simplemente es la relatividad ya generalizadamente, sin considerar marcos, marcos de referencia a no inerciales, que eran los que no había gravedad, no había aceleración. ¿Es la de Campos? Ah, es que ya... Siento que me falta una. No, ya, ya son todas. Relatividad especial, relatividad general, y cuántica de Campos ya es una mezcla. Ya mecánica... Ya teoría cuántica de Campos es una mezcolanza de mecánica cuántica y relatividad especial, ya nada que ver con las puras. Ya fue este... Entonces fue esta que te dejó de gustar... No que te dejó de gustar, sino que ya te diste cuenta que te gustaba realmente, prácticamente la física computacional. No me acuerdo quién más quería irse a esa rama de Nuestra Gene. Pues... ¿Nuestra Gene? Creo que... Nadie, sí, no me acuerdo. Creo que Cristian. Cristian. Cristian, el amigo de Paco. No sé si te acuerdas de él. No voy a poner mi cara, porque... Cristian, el amigo de Paco. El que le ayudaba... No, 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 no hay que empeorarlo más, porque tampoco sé quién es Paco. Este, sí, sí, te decía, en efecto, también le gustaba Compu. Este, y luego, pues, ¿tú te acuerdas desde primero? A mí me gustaba teoría de partículas, no, mecánica, modelo estándar. Y hasta que salí de eso trató mi tecina, de hecho. Sí me acuerdo que lo comentabas de que eso era tu tecina con Báez, ¿no? Con Báez, ¿tú hiciste materias o no me acuerdo? Yo con, yo al final hice, bueno, hice medianamente un proyecto de investigación contra la WISER, ya con un software libre que fue un infierno. Medianamente, ¿a qué te refieres? Pues de que, no, realmente sí fue un infierno. Es que estudiar el software, era de licencia libre. Se llamaba Quantum. ¿De qué trataba? Era hacer simulaciones de materiales periódicos. Ok. Pero, hombre, me la mandaba batiendo con potenciales, con instalarlo, de que no puedes usar cierto software en una supercomputadora, porque es hacer trampa en las simulaciones. Tienes que mandar una por una, y este software que encontré, las automatizaba. Y era puro script. No era nada de, no era nada de interfaz gráfica. ¿Qué te limitaba, ahorita que dijiste eso de la trampa, ¿qué te limitaba a no usar ese software en una supercomputadora? Ah, de que, haz de cuenta que, mira, las simulaciones, lo que, estas simulaciones, lo que, se hacen, puedes pedir una por una, y lo que le vas cambiando, digamos, es un parámetro de red, que es, por ejemplo, qué distancia hay entre los átomos. Ok. Y lo vas, una décima de Armstrong, por décima de Armstrong, lo vas ampliando, y pues, a ver qué resultados te da. Pero, este software, lo que hacía, era que, te las mandaba, una detrás de otra, así consecutivas. Pero, no era válido, porque, eh, la supercomputadora, solo puedes mandar, una a la vez. Ok. Y el hecho de, de estar mandando varias, o mandar, digamos, la instrucción, así, pues, no la permitían, ahí no la permitían. Y te lo hice, me dijo que, que no, que no, que eso no se podía. Y yo me quedé como, creo que fue, le invertí como tres semanas, o algo así, aprendiendo a usarlo. No. leyendo la bibliografía, de ese software, que está todo en inglés, y que encuentras, a uno que otra persona, y en foros, hablando de él, y que, y sí, hablando de él, y ahí estoy, buscando, y buscando, haciendo pruebas, en mi computadora, para que luego, no se puede usarlo. ¿Eso era un experimento, o, o sea, no me refiero a un experimento, el trabajo, sino, ¿por qué querían usar ese software? Ah, porque, ese tenía, lo que vendría a ser, este, estructuras periódicas, puedes extender una red, de grafeno, para hacer ahí, una prueba, de simulación. Ok. Pero, eso no lo podías hacer en otro, en otro software. Supongo que sí, pero, pues, nos pusimos a usarlo en ese, se llamaba, Quantum Express, yo me acuerdo. Ah, Quantum Express. Quantum Express, el software. Suena buen nombre para un café, man. Aunque una cafetería de ciencia. La verdad, sí. No, es más como el nombre del café. En la tabla de cuentas, de estos del menú, arriba, de aquí pongan Quantum Express, y luego pongan, eh, un expreso cuántico, o algo así. moca, moca cuántico, o Quantum, Quantum Caramel. Quantum Caramel. Starbucks, ahí ya te dejé un nombre, para que me mandes mis regalías. Como soportivo. Starbucks, vamos a por ti. Oye, y luego ya que salimos, salimos de, de la, de la tesina, acabamos la facu, no me acuerdo cuánto, ya trabajabas cuando nos graduamos, ¿no verdad? ¿no? No, no. Este, empezaste a trabajar, este, en análisis, de, financiero. Financiera. No sé por qué, para mí, todo lo que tenga. Análisis de datos. Análisis de datos, pero enfocado a finanzas. Ok, ¿cómo, qué dirías, si alguien te pregunta, ¿qué es análisis de finanzas? ¿Qué le dirías? Pues, es análisis de datos, pero los datos tienen que ver con las finanzas de un negocio. Así. O sea, ¿de cuenta que? Y si alguien te dice, ¿qué es análisis de datos? Uy, no. Le digo, Google, ponle en Google, ahí está la respuesta. No. Pues, en sí, es análisis de datos, es que, en sí, el análisis de datos, es de que tú, ves una problemática, le buscas una, buscas un, qué, puede ser el problema, lo defines, luego, piensas, ah, ¿qué datos ocupo? Para resolver el problema, o para ver tal dato. Yo que sé, por ejemplo, notas tú, de que hay menos ganancias, que el mes pasado. No, pues, este, vamos a ver, en los sistemas, qué productos están vendiendo más, qué productos están vendiendo menos, y por qué, o en qué territorio, si es que tienes varias tiendas, o, entonces, tú te pones a recuperar la información, y a eso, tú, tienes ya los datos, pues, es la hora de limpiarlos. ¿Qué es limpiarlos? Que no tengas clientes repetidos, que, ah, ok, este, que una cifra no esté mal, de que, por ejemplo, claro, esto, hay que verlo, desde un, desde una perspectiva, en la que la persona, pues, tiene una idea de cuáles son los datos, pero, por ejemplo, yo que, digamos, todos los productos, si tú los miras, en conjunto, se forma, tienen un promedio de, digamos, 100 productos diarios, ¿sí? O 100 productos semanales. Ok. Y de repente, ves que una semana, se vendieron 3,000. Así, de repente, es como, tienes que buscar una explicación, de por qué se vendieron 3,000. Que se vendieron menos 3. También, eso, bueno, ahí donde puede ser, también igual puede significar devolución. Ah, ok. Un negativo, porque, por ejemplo, digamos, yo vendo, esta semana te vendo 100. Ok. Y luego, la siguiente semana, te vendo 100. Pero, a la tercera de tu semana, me dices, este, no, pues mira, de las dos semanas pasadas, me quedan estos, 10 cajas de cereal, ¿sí? Ten, te las devuelvo. Ah, bueno, pues para mí, ya es venta negativa, desde mi punto de vista, porque estoy recibiendo ese producto. Ajá. Entonces, sí se puede considerar un valor negativo. Oye, y haz cosas que aprendimos en la facultad, ¿las has puesto en práctica, o prácticamente, nada más estás usando lo más básico de matemáticas? Eh, siguiente pregunta, por favor. No, mira, fíjate que, eh, de la facultad para el trabajo, tal vez probabilidad. Ok. Probabilidad. Y, así, muy, muy poco. Lo que más me ha servido la facultad, pues son para temas de conversación, curiosamente. ¿Qué? ¿En serio? O sea, la gente no... ¿Qué llegas a decir o qué? Mira, por ejemplo, a un compañero de ahí del trabajo, que me cae muy bien, si ahí se lo ve, saludos, Fernando. Le estoy platicando de que, de que es la entropía, de que consiste, las leyes de la termodinámica. Me, ¿cómo que vas a hablar al trabajo? Oye, y no, hay gente que, me imagino, no es de, para nada de rama de ciencias, supongo. De hecho, mira, ahí en el trabajo, de ciencias, nada más estamos Fátima Háviles, y yo. Ahí, de física, de física nada más estamos nosotros dos. Todo lo demás son ingenieros. Oye, no has pensado, en algún momento, utilizar tú por tu cuenta, o, tú por tu cuenta, algo de la carrera, y tú ponerlo en práctica, que te guste? Porque, por ejemplo, este, no sé, imagínate, no sé, algo que tú digas, ah, mira, puedo hacer esto, y se, no sé. Mira, puedo abrir un negocio de asesorías de maestría, en física, de la, de la MIPI, o dar ahí unas asesorías muy buenas, y venderlas. Men. Eso estoy seguro. Eso, ese sería un buen negocio, eh, para los, los que quieren estudiar una maestría en física, pero, por ejemplo, fíjate, a, a mí me da mucha curiosidad, el comportamiento, de los, token bancarios, como, qué métodos utilizan, los token, para que te suelte un número aleatorio, pues, al menos, sé, los métodos, pero me daría curiosidad, saber, qué método utiliza cada banco, para sí mismo, bancos, por favor, no es, solo es curiosidad, pues, piensa que son, no son realmente aleatorios, o sea, ya sé, ya sé que no son aleatorios, pero, cómo, cómo los hacen, pues, ahí sí, igual, no quiero saber cómo los hacen, yo sé hacer un, yo fácilmente, ahorita saco Python, y hago un token ahí, que me lo haga aleatorio, nada más poniendo la función random, este, pero, quiero decir, cuál método aleatorio está usando cada token, me da curiosidad, ah, pues, apenas que entres a un banco, y que te pongas a ver código, no, y tal vez de ahí, te das cuenta que, ya renuncias, o te despiden, y te aplican la de los hombres de negro, me, me borran la memoria, si das de cuenta, das de cuenta, oye, o directamente te suicidas de cinco balosos en la espalda, no, oh man, qué oscuro, hay que censurar esto, por favor, sí, oye, y no has pensado utilizar cosas de programación en lo que tú haces, no, no le ves alguna entrada, fíjate que, curiosamente, conforme, voy avanzando en trabajos, voy usando diferentes cosas, porque mira, mira, con, salvo por física, este, física computacional, no, física computacional, utilicé Fortran, por segunda vez, porque la primera vez fue programación, con conches, de ahí ya no usé más Fortran, casi casi, bueno, no, sí lo tuve que usar para un, para lo de Mejía, porque, lo que generaba los nanotubos usaba Fortran, ok, de ahí ya no lo utilicé, y luego, contra Wix, utilicé uno que se llama Pobre, o así se llama el lenguaje, que está basado en C++, utilicé para esos dos proyectos, y ya no lo utilicé más, con Mejía, utilicé, uno que se llama Lamps, lo utilicé para esos dos trabajos, y ya no lo utilicé nada más, ok, como, te lo hice, volví a trabajar, cuando no expreso, ahí estuve un rato jugando, digamos, y ya no lo utilicé, tengo noción de cómo se utiliza, es un simulación por scripting, scripts, pero, actualmente, ya igual, no lo utilizo, y ahorita, fíjate que estoy con, bueno, con Mejía utilicé también Python, ahorita que me acuerdo, y con Amesco, ¿no? en la clase esta que nos dio, ¿cómo se llamaba? algo de, era, era de simulación, algo de nanotecnología, ¿no? que se llamaba la materia, y veíamos simulaciones, o algo así, no recuerdo ese tema, por los métodos de Monte Carlo, sí, eso es la, eso es la nanotecnología, men, ¿qué más creías que era? sí, ay, perdón, estoy teniendo ese traseque calor, vale, vale, eso está, bueno, para la gente que está escuchando esto, no lo nota, pero ya, sí, sí quitó un suéter, sí, aquí no, y hay que ponerme el split, ¿a cuándo? ya pronto, men, ya pronto, depende de cuántas vistas tenga tu capítulo, a ver, ¿cuántas vistas tiene que tener? para que pongas un mini split, a la torre, no, me estás exponiendo ahí en, eh, spotlight, eh, a ver, cuántas, cuántas podrá tener, no sé, men, 299.792.458 vistas, a ver, si haces eso, ni siquiera vas a ocupar el mini split, el mini split viene, ni siquiera tienes que contratarlo, la empresa viene, y te lo pone, y me lo regala, te lo regala, es más, nada más, yo creo que les hagas una promoción, oye, fíjate, tenía una duda, ahorita que, ahorita que dijiste eso de, de la empresa viene, no sé por qué, pero es una duda curiosa, ahorita que dije la velocidad de la luz, ¿sabes cuál es la velocidad de un bit? ¿De un bit? Ajá, ¿de un bit? ¿Cómo de un bit? Imagínate una pantalla, men, imagínate una pantalla gigante, una pantalla de infinito, de menos infinito, infinito, y tienes un bit, un bit, un bit, un bit de la pantalla, ¿a qué velocidad máxima se puede mover el bit? Creo que me lo habías planteado una vez, pero, ¿por qué por ejemplo? Suponiendo que, suponiendo que, tú enciendes un bit, ajá, pues, en sí un bit de información, pues es que un estado esté en uno y en cero, ok, entonces como tal, la información viaja instantáneamente, ¿no? Entonces podría decir que el bit, va más rápido que la velocidad de la luz, en sí la información, o sea, el hecho de que la información cambie, de cero a uno, ajá, es de que la información viaja más rápido que la velocidad de la luz, claro, con la teoría de que, ¿qué es realmente un bit? Porque si tú me dices, no, un bit es un número que aparece en una pantalla, y se va desplazando así, entonces no estamos hablando de la, de cuándo, de la velocidad de un bit, estamos hablando de cuánto tarda, ¿cuál es la calidad de la pantalla? ¿Qué va de, de qué chida pantalla, de menos infinito, infinito, y quiero una así, infinitas pulgadas? Aún así, entonces yo podría trasladar la información, de menos infinito, infinito, instantáneamente, el bit se podría mover de acá a acá, en, en nada. Pues ya lo hacen con la, ah, con el entrelacimiento cuántico. No, 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 pero que el bit, yo lo voy a moverse, yo me lo pregunté, yo me estaba haciendo esa pregunta, porque estaba, estaba en el camión pensando, y luego entonces me puse a ver la luna, y luego vi la tierra, y luego dije, mi mente puede procesar el viaje de un rayo de luz de la luna a la tierra en segundos, si yo veo una estrella, mi mente procesa la velocidad de la luz a la, de la luz de la estrella a la tierra, en menos de un segundo, aunque la luz haya llegado en años y años luz. Entonces dije, en una pantalla, yo puedo poner una luna, en una pantalla, plasmada, y que de la luna salga un bit, y una tierra, a una velocidad real, de luna y tierra, y ver cuánto tarda el bit de llegar de la luna a la tierra. Hemos rebuscado. Es que me confunde un poco tu definición de bit. ¿Qué defines como un bit? Un bit, información de, si un estado es cero o uno. Bueno, un bit en una pantalla, un bit en una pantalla. Un bit en una pantalla, pues nada más de que el foco, un foco, o una, de un sistema, esté iluminando un espacio de la pantalla. Ok, imagínate que tenemos ahora una pantalla más chafa, una pantalla de dos bits, y este bit se enciende, y este bit se apaga, y se pueden encender los dos, y apagar los dos. Pero ahora imagínate que, si tienes encendido uno, tienen que estar apagados todos los demás. ¿Cuánto se tarda en que se encienda el otro? Bueno, que depende del diseño de la pantalla. Supondré. ¿Tienes una pantalla de bulbos? No, bueno, imagínate que es la mejor, es idealista, o sea, quiero formular un problema ideal, en un vacío ideal, en algo ideal, esta pantalla ideal, con dos bits, ya una pantalla chafona, pero ideal, la más veloz de todas, pero, cuando apagas un bit, automáticamente, se tiene que encender el otro bit, así quiero que los bits recorran, ¿cuánto tarda en encender el otro bit? Lo podrías hacer instantáneo, desde el momento en que tú sepas, programar, que uno se apague y el otro se encienda, lo podrías hacer hasta donde permita el sistema de la propia pantalla, supongo que en teoría, si es que, si es que, si es que, son bits independientes como tal, si fuera un bit dependiente, o sea, por ejemplo, digamos, tú dices, voy a programar que, a las 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, horas del día, por decirlo, se va a apagar este bit, y a las 0.000000, hasta donde te permita tu máquina, tu equipo, uno, segundos, se encienda el otro, pues ahí podrías hacer de que, uno se apaga y el otro se encienda, sin que estén ambos encendidos al mismo tiempo, pero lo que veo, tú te refieres a que la información viaje de un bit, de un espacio, de un número, viaje a otro número, ajá, pues en si, igual depende del propio sistema, porque lo podrías hacer, no, es que, lo que la luz tarda en viajar, es que te falta la mentalidad, la mentalidad de un teórico, te falta, ya se te atrofío, es que, a ver, podrías hacerlo con fotones, suponiendo, es que, no lo quiero hacer con fotones, porque entonces ya sé, va la velocidad de la luz, pues la velocidad máxima, es lo que, es lo que, es mi pregunta, es mi pregunta, el bit, va a la velocidad de la luz, diría que no, porque mira, diría que no, porque, a ver, vamos a suponerlo, de la pantalla, ok, tienes la pantalla, si, supongamos que para apagarlo, tú presionas un botón, tienes un receptor, de que por aquí, deja de fluir, la energía, al momento, pero por qué, porque, tú presionaste el botón, entonces, ahora, dices, al mantener presionado el botón, se va a cargar, hacia el otro bit, digamos que es una desviación, entonces, lo que se tarda, en llegar la luz, desde este, desde este, ok, hasta el bit, sería el tiempo, que se tarde, en encender esta pantalla, que sería la velocidad, la luz, lo que tarda la luz, en llegar de uno a otro, es que aquí, estamos viendo por el tiempo, en este caso, ok, sí, estamos ignorando, temas de relatividad especial, una disculpa, a los más, y fricción, men, ahí en el cable, dijiste, perfecto, sí, por eso, te idealicé todo, perfecto, así que, vamos a, suponiendo el equipo, así como lo planteo, es una fuente de energía, van fluyendo los fotones, hay un detector, del detector, tú tienes una palanca, estilo Minecraft, digamos, y la palanca en estado, en un estado, manda los fotones, hacia un bit, tú giras la palanca, y ahora los fotones, viajan hacia el otro bit, haciendo que, primero los fotones, los fotones van a dejar de fluir, hacia el primer bit encendido, se apaga, y ahora viajarán al otro, ok, en este caso, igual depende del tamaño, de los cables, en este caso, ya dependerá del tamaño, de los cables, sí, sí, pues todo depende, es igual, todo depende del sistema, pues allá tienes una, allá tienes una idea, para una tesis ahí, para, una tesis extra, que te pueda, que te pueda faltar, ya no, ya no voy por tesis, yo voy a por papers, ah, por paper, un paper extra, que te pueda faltar, tengo entendido, que ya me puedo graduar bien, de la maestría, con los que tengo, creo, además que tengo que publicar uno dentro, dentro de la maestría, sí, tengo que publicar uno dentro, pero ya con los que tengo, ya me graduo bien, empiézalo, empiézalo, te metes a la maestría, lo terminas, y ya te va afuera, sí, podría hacerlo, oye, y fuera de esto, ahorita que mencionas esto, ¿tienes en mente hacer una maestría? estoy entre dos, estás un poco alejado del micro, ah, perdón, perdón, no lo puedes meter, bueno, no, a ver, como que te moviste o algo, no, creo que, perfecto, así, mejor, ajá, o bueno, así mejor, sí, 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 para los que están escuchando, se está acomodando sabor, ¿cómo que lo que te están escuchando? Está en Spotify, está en Spotify, en Apple Podcast, no todos ven el video, ah, pero, o sea, no, pero, o sea, ¿no es transmisión en vivo? No, ah, ok, ¿cómo va a ser la transmisión? Imagínate que mando aquí todo el mundo, y en vivo, y sin saberlo, no, ¿te imaginas? Eso es mandable, ¿no? ¿Tú crees? Porque lo estás haciendo sin consentimiento, sin mi consentimiento. A lo mejor puede ser demandable de que, sí, a lo mejor si calumnias de alguien, de alguien ahí que, no, este, Saúl dijo que yo era no sé qué. Pero, no he calumniado a nadie. No, pero, terrible, me estás inculpando de calumniador, eso es una calumnia. Oye, te iba a preguntar, o me estabas diciendo algo antes de que, no te escucharas. Ah, de que, quería entrar, me gustaría entrar a la de ciencia de datos. A la que está ahí en la facu. No, 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 esa no, no es ciencia de datos, es este, es probabilidad computacional, ahorita no tengo fresco el nombre, no lo traigo, pero es la que, en la que está Nicole. La de CIMAT. Sí, esa mera. Es como la que más le tengo ganas. Pues sí. El único problema es de que, ay, tengo que, pues tengo que estar en full maestría, digamos. ¿Fuera de maestría? No, por tiempo completo. Ah, sí, me, me comentaba Angie, que no tenías que trabajar si querías la beca, ¿no? Algo así. O ahora sí podía, no, me dijo que ahora sí se podía. Ya se puede. El problema es de que el trabajo no me, no me den, no me da para estar en la maestría. Ahora el trabajo no te deja estudiar mientras trabajas. Exacto. Suele pasar, hermano, suele pasar. Pero, en esta maestría, porque, por ejemplo, tengo ahí una compañera, bueno, de otro equipo, que ya sí está en maestría, ahí en el TechMilenio. ¿De qué? Finanzas. Las facilito. No, fíjate que, es que está en línea también ella. He estado viendo, yo quiero buscar una maestría en línea, obviamente en lo que me gusta, en física, partículas, cosmología, cualquier maestría que vea esto y que sea en línea, puede mandarme correo. Pero todas las que encuentro son de administración, finanzas, contabilidad, mercadotecnia, no encuentro algo en ciencias en línea, no sé a qué se deba, no sé a qué se deba de que no estén tan demandadas, a lo mejor no son tan demandadas en línea. También es de computacional y tengo que ir hasta allá. O en CIMAT. En el CIMAT, pues es aquí, ¿no? Acá en Monterrey. Ah, sí, ah, ya, 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 sí, en Monterrey. Yo pensé que te refieras aquí cerca y es como, no, vivo en Guadalupe, me quedo bien lejos. ¿Hasta dónde está el CIMAT? Yo me he ido al CIMAT. ¿En el aeropuerto? ¿En el aeropuerto internacional? Ah, ya, 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 en el metro, y le agarras un camión. Bueno, voy a ir en... No, de hecho es el problema de que no pasan camiones, el camión más cercano que yo sé pasar al aeropuerto. Vives por cerca del City Banamex, ¿no? ¿El City Banamex? ¿El estadio? ¿El BBVA? ¡No! 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 ¡No, no, el BBVA, el BBVA es Vancomer. Ah, ¿por qué dije City Banamex? ¿Hay un estadio de City Banamex? Está el auditorio de City Banamex. El auditorio de City Banamex. No, lo estoy confundiendo, lo estoy confundiendo entonces. ¿Vives en el, cerca del auditorio BBVA? Sí. Aquí, docciéndome todo. No, ni modo, men. Ahí, aquí, aquí va a salir la dirección de Saúl completa y el link en Google Maps para que puedan ver. Ahí, cuando, ahí es donde que si pasan cerca, en mi casa, estoy cerrando a la cámara. No. Es cierto, es cierto. Una vez sí me pasó que alguien, no me acuerdo quién, creo que fue de la facultad, ajá, ahí nos enseñó de que, que el camino iba pasando por su casa y ahí unos amigos y él se fueron corriendo, persiguiéndolo y ahí se ven en varias fotos. No, man, ¿has visto la foto esta? No me acuerdo dónde la vi, creo que en un stream, de que está pasando un camión de Google Maps y hay como unos monos con cabeza de paloma parados, mirándose a sí mismos. No, no lo he visto. Y está súper raro, yo como que, me imagino que se pusieron de acuerdo, vieron que el camión de Google Maps andaba por ahí y todos se pusieron una máscara de paloma, que lo más raro es porque tenían todos una máscara de paloma y luego se pusieron ahí para que los capturara el Google Maps. Igual a lo mejor andaban de traviesos y si una casualidad de la vida, una en un millón, de que casualmente estaban haciendo la travesura de máscaras de paloma y iba pasando el camión de Google Maps. Había uno así, pero creo que esta sí fue planeada de un atropellamiento falso, de que supuestamente había ocurrido un accidente de que atropellaron a un señor y la foto está en Google Maps, pero estoy inventado, no había atropellado a nadie. El señor se tiró ahí al piso, debajo del carro, a que parezca era atropellado y así estaba en Google Maps. Pero ahorita no tengo, no me acuerdo de dónde ni... ¿Dónde lo habías visto? Sí, no, pero sí me acuerdo de esa historia. Oye, ¿y en tu trabajo tienes planes extra? Oh, Siri, ¿por qué me...? Siri quiere hablarme. Siri tiene mucho que decir. Son las sillas, vienen a por nosotros. ¿Las qué? Las sillas. Las sillas que vienen a por nosotros. Oye, fíjate, ahorita que digo esto, contigo puedo... A lo mejor no lo notan, con Saúl sí lo digo. Google Keep, déjame buscar el Keep. Tenía una idea pensada y con Saúl suelo discutir ideas cuando se me ocurren, le mando WhatsApp y, oye, tengo esta idea y ponemos a discutir. Fíjate, Estaba pensando en la prueba de Turing. Cómo nosotros nos damos cuenta, tengo aquí mis notas de las cosas que me interesan y me gustaría hablar en algún momento, de qué nos gusta realmente nosotros si prácticamente todas las redes sociales tienen un algoritmo que nos muestran lo que nos gusta. Entonces, si te fijas, hay un momento en el que te deja de mostrar lo que a ti te gusta y te empieza a mostrar lo que cree que te gusta. Sí, podría ser una prueba de un algoritmo de Turing. Y claramente tú piensas que te gusta pero no te gustaba antes de que te lo mostrara el algoritmo, la inteligencia artificial de la red social. algo que a mí me ha pasado, por ejemplo, algo que me pasa mucho en Instagram es que me empiezan a salir fotos de, oh, no me veo, fotos de escritorios bonitos, de escritorios bonitos acomodados o así como que repisas con teclados así y a mí no me gustaba eso y ahora que lo veo me gusta pero porque el algoritmo me lo mostró. es una sugerencia, es un mensaje subliminal para que cambies el escritorio. No, pero ¿cómo te das cuenta? Entonces, ¿ahora cómo te das cuenta si algo realmente te gusta o el algoritmo hizo que te guste? Fíjate que a veces puede pasar de que si adoptas un gusto, yo creo, es lo que yo creo. Es mi humilde opinión de un servidor, puede que esté aquí mal, pero imagino que es porque te empiezas a influenciar. Ok. O sea, es por ejemplo, yo qué sé, el anime, digamos. Mucha gente empieza el anime sin que le guste, sin que diga, ay, ¿por qué voy a andar viendo monitos chinos? O porque... Diciéndole cosas a los otakus. Exacto. O sea, piensa cuánta gente le daba patadas a los otakus o insultaba a estos jóvenes. Ah. En 2010, 2008. Sí. Y pues actualmente una gran parte de los jóvenes pues ven anime o leen mangas o hacen cosplays. Cuando en esas épocas pues rara era la persona que hacía eso. Que hacía eso. Es un cosplay. O sea, tú veías a alguien de cosplay y... Y te daban ganas de patearlo. Sí, o... Bueno, a mí no me daban ganas. Ojo, ojo, a Saúl le daban ganas de patearlo. Dije, a mí no me daban ganas. No, fíjate que yo empecé en eso. ¿O sí te daban ganas? No. Seguro. Fíjate que me daban como un poquito de pena y se me hacían raritos. No, eso no es absolutamente modificable. Yo siempre estuve con ustedes, otakus. No, fíjate que a mí es el que más se me hacía más como... como el que fuera de mi... Se me hacía raro. Ok. En el sentido de que, pues, realmente, pues, soy muy... Llego a ser asocial con las personas. Ok, al menos no dijiste antisocial. No, alguien que lo dijo bien. No, no soy antisocial. Bueno, a veces un poquito. No, men, no estás en contra de la sociedad. No, pero antisocial es de que estás... ¿Qué es antisocial? De que quieres que se disuelva la sociedad. ¿Y quieres que se disuelva la sociedad? No, nunca. Eres asocial. A veces. Ah, bueno, a veces, a veces. Sí, sí, a veces sí dan ganas de ser asocial un ratito. Sí, pero, pues, era de que no tenía esos gustos. Ok. Yo, pues, estaba más dentro del área de videojuegos. Entonces, supongo que, no sé. Que ni siquiera, ni siquiera se le llamaban gamers en ese tiempo, ¿verdad? O todavía se le llamaban. Yo no, todavía no. No. Y pues, estaba muy metida en ese mundo. No tanto en el, ni en el manga, ni en el anime, ni en las bandas punk, ni en los, este, ni en los emos. No, Entonces, por eso, igual se me hacían raros. Igual, desde su punto de vista, supongo que, ay, cómo le van a gustar los videojuegos. Me imagino. Me imagino. Ok, ok. Pero, pues, conforme vas viendo y conociendo a las personas, pues, te das cuenta que, así como a ti te gusta algo, pues, a ellos también les gusta algo. Ok. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero, pues, son gustos, al fin y al cabo. Pero yo, yo creo que es ahí donde entra lo que yo te digo, a la torre, se me ve bien desenfocada la mano. Ah, es que no, no tengo un autoenfoque. Está desapareciendo. Está diluyendo en el vacío. Ahí es, ahí es donde te digo. Antes, ¿cómo tú sabías que te gustaba un disco? Te lo recomendaba alguien. ¿Cómo tú sabías que te gustaba Kalo? Te lo recomendaba una persona, otra, otro ser humano. Ahora te lo está recomendando una IA. ¿Pero recuerda el tema inicial? La pregunta inicial. ¿Cómo sabías tú, cómo sabías tú si algo realmente te gusta o la IA te está haciendo creer que te gusta? Supongo que solamente puedes a partir de tus recuerdos. Supongo. Si no te acuerdas que no te gustó o que no te gustaba, pues simplemente a lo mejor no lo conocías. Un ejemplo. No sé. Mucha gente que antes no quería TikTok. Ok. Pues ahora incluso pasan más horas viendo así videos TikTok o shorts o lo que sea. ¿Por qué no lo conocían? Porque no lo conocían o no habían sentido la experiencia. O porque no... Por ejemplo, tú de los escritorios, pues tú dices realmente no te gustaba o simplemente no lo conocías. Ok. A veces simplemente no es que no te gustara, es que no lo conocías o no habías visto algo que levantara esa chispa, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, fuentes, digamos. Vamos a decir el ejemplo de fuentes de agua. Ajá. Pues a lo mejor tú dices, ah, X fuente. Pero uno, si le empiezan a salir sugerencias, pues se da cuenta que, ah, pues sí me gustan realmente ver fuentes. Y pues, puede también surgir el caso donde llega a haber algo que te sugiera pero no te guste. Sí, claramente. Por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, para nada los videos de gente tirando comida. Ah, ok. Sí, está mejor. Y hay gente a la que le gusta. Tú educas, ah, bueno, no, antes, ¿qué redes sí usas? ¿Redes sociales sí usas? Actualmente. Sí, que tú digas que sí usas. Reddit y Twitter. En especial Reddit. ¿Y lo educas? Sí. ¿Le pones no me interesa a lo que no te interesa? Sí, así es. Le pongo no me interesa, igual este, igual lo hago con TikTok, igual me sale mucho basura y le pongo no me interesa. Sí, sí, sí. No me interesa y en algunos casos hasta los bloqueo a los usuarios. A mí me costó educar TikTok, man. Sí. Creo que es difícil. El que menos me costó fue, y a veces se revela, fue Instagram, como que nada más le di a dos temas, no me interesa y de repente me empezaron a salir estos escritorios. Y el que más me costó fue TikTok, educar TikTok. de repente te sale algo que no te agrada y no me interesa y te vuelve a salir otro, no me interesa y te vuelve a salir otro y otro, porque es lo que más contiene TikTok. Es que muchas veces lo que te sale, lo que es, bueno, supongo, supongo, perdón, perdón. Vale, vale. Lo que los educa en parte, pues es una descripción de los videos. Igual lo que sale en el video, pues supongo que TikTok, me imagino, que ya tiene todo un grupo enorme de millones y millones de TikToks de chicas bailando, por ejemplo. Entonces, pues si me imagino que la sauna no me interesa, pues ya te voy a decir de que todos estos videos, pues no se los mandes. Sí, sí, sí. Pero cosas como, por ejemplo, videos muy aleatorios de que un chico gritándole a un pollo de estos de goma, de que se ponen a gritar al mismo tiempo, pues no, o sea, el algoritmo, ¿cuántos videos de esos tendrá? No lo puedes educar así porque no tiene suficiente muestra de videos. Sí. La que supongo que ha de ser más simple desde mi punto de vista, han de ser Reddit y Twitter, por lo que yo me imagino. A lo mejor por eso interactúas más con ellos, los conoces más por esa forma. LinkedIn también es simple, ¿no? LinkedIn educar, ¿no? Ese sí no lo sé, ahí sí desconozco. Casi no lo usas, LinkedIn. Sí, casi no lo uso. Sí, porque ya ni meto Facebook porque Facebook ya se convirtió en otra tele, yo en Facebook veo más comerciales que publicaciones. Ya ni lo uso. Además de repente me comparten cosas. Sí, Facebook es bajar y ver Mercado Libre, Sears, Amazon, Mercado Libre, de nuevo, Aliexpress. O sea, ya se convirtió en una televisión, en una televisión más. Aprovechando que mencionaste esas marcas, ahí pides monetización. ¿Cómo? Aprovechando que ya mencionaste estas marcas, ahí le pides monetización. Ah, sí, 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 monetización a Amazon, Reddit, a Sears. Pueden mandarnos, como dijo Saúl, otro escritorio, como el que me llegan en mis imágenes, Hundipod, ahí mándame un escritorio. Y Amazon y Mercado Libre también. Siempre confío en ustedes. Sí, yo también, mándenme uno, por fa. No, y pues bueno, vamos a terminar el podcast aquí porque me está saliendo que casi se acaba la batería de esa cámara, así que como casi se acaba la batería de esa cámara, estamos aquí y por una recomendación de Angie que me hizo algo que quisieras decir antes de terminar, algún dato extra o algo más que quisiera compartir. Pues que miren, si lo que ahorita estén haciendo, lo más seguro es que en un año no lo estén haciendo. Aprendan algo, o sea, si aprenden algo, no den por sentado que lo van a usar toda su vida y siempre está bien aprender una nueva tecnología, un nuevo arte, un nuevo gusto. No está mal y puede ser que incluso les guste más. Actualmente, pues me gusta mucho mi trabajo. No utilizo nada, casi nada, nada de lo que estudié en mi carrera o de física. Pero aún así, me gusta, me gusta mucho y pues ahí me gustaría seguir un rato más. Ya pues luego a lo mejor me cambio o busco otra área ahí mismo. Pero no se desanimen o crean que perdieron su tiempo si... ¿Robajan en algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron? Exacto. Incluso, por ejemplo, si yo no hubiera estudiado física, lo más seguro es que no estaría hoy con Francisco platicando. O si me hubiera dado de baja en cualquiera de las materias que se puede decir que dejé. Ok. Si me hubiera dado de baja o que él se haya dado de baja y pues no estaríamos en eso. Estaremos aquí reunidos platicando. Pues muy bien. Buena reflexión. No sigan sus sueños. Eso es lo que yo escuché. Bueno, sigan sus sueños. No, no se crean, nada más quiero quemar a Saúl. Bueno, pues aquí termina el capítulo para los que llegaron hasta acá. Qué bueno, llegaron hasta acá y pues terminamos. Bye bye. Bye. No, men, bien desanimador de que abandonen todo en lo que creen. Men, ya no le dije eso. No van a servir. No van a servir.